Les informamos que esta mañana una sección de la planta de energía nuclear de San Onofre, situada a unas 70 millas al norte de San Diego, permanece cerrada tras una fuga de agua. Este martes sensores detectaron la fuga alrededor de las 4 y media de la tarde. Según autoridades de la compañía eléctrica propietaria, la unidad afectada fue clausurada completamente una hora más tarde. Autoridades resaltan que la fuga no presenta ningún peligro inminente para el público. Hoy personal de la planta intentarán determinar la causa de la fuga y reparar los daños. El pasado noviembre se decretó estado de emergencia para la misma central nuclear tras producirse una fuga de amoníaco. Y alerta en Rancho Bernardo, dos estudiantes fueron víctimas de un exhibicionista mientras caminaban hacia su escuela. El primer incidente ocurrió en West Bernardo Drive. Una estudiante de 16 años caminaba hacia una estación de autobuses cuando un hombre se le acercó y la empezó a seguir. El incidente no pasó a mayores, sin embargo, tan solo media hora después, el mismo sujeto se le acercó a otro estudiante en la avenida Alcachofa y expuso sus partes privadas. La policía describe al individuo como un hombre anglosajón de complexión delgada, mide 5 pies y 9 pulgadas y tiene aproximadamente 50 años de edad. Mientras tanto, el distrito escolar recomienda que estudiantes caminen en grupos. Y se acercan las elecciones para elegir el próximo alcalde de San Diego y de acuerdo a los últimos informes financieros de campaña, el regidor Carl Di Maio y el asambleísta estatal Nathan Fletcher son los candidatos que más fondos han recaudado. Di Maio contribuyó unos 356 mil dólares de su propio dinero para recaudar, un total de cerca de un millón de dólares en el año 2011. Mientras tanto, Fletcher no usó su propio dinero, pero sí logró embolsar un total de 775 mil dólares. Los otros dos candidatos, el representante Bob Filner y la fiscal Bonnie Dumanis, juntaron menos de medio millón de dólares. Eso fue la información más relevante hasta el momento. Los esperamos mañana en Despierta San Diego a las 6 de la mañana. Se despide Yanula Ramírez.